Amigas, amigos, buenas y felices tardes. Estoy constituido, ustedes lo pueden apreciar, en lo que es el boulevard de Goyado aquí en la ciudad de Pénjamo. Y pues muy contento, amigas, amigos, mucho muy contento porque chequenle nada más la toma que les ofrezco en estos momentos. ¡Venga, venga! ¡Desde mi querido y lindo Irapuato, amigas, amigos! Y pues todos estos deportistas acaban de regresar de una rodada ciclista por una buena parte de la Sierra de Pénjamo. Ahí está, mírenlo, ahí está, ahí está. Eso es todo. Muchachos, ¿qué les motivó a venir a Pénjamo? ¿Quién me dice? El reto. A ver, señora. A ver, maestra. ¿Qué la motivó? ¿Qué motivó que vinieran a Pénjamo a llevar a cabo esta rodada? Pues medirnos. No fue una competencia, no estamos compitiendo contra nadie, simplemente es medirnos nosotros mismos. Y pues sí nos medimos y no. Estuvo muy, muy pesado, muy demandante, pero muy contento de haber terminado. Llegamos hasta donde tenemos que llegar y pues ya estamos aquí de regreso. Maestra, ustedes del grupo Panteras, Panteras. Lady's, Panteras. Lady's, Panteras. ¿Cuántos más vienen? ¿Cuántos más grupos? Llegan acá todos. Acá están las Panteras, mírenlos, ahí están las Panteras. ¿Y ustedes de cuáles son? ¡Panjoines! ¡Quemadores! ¡A las caídas, Cuerámaro! ¿De Cuerámaro? ¡Ay, voy para allá! Fíjese, maestra, que por ahí en Irapuato tenemos a un gran amigo que yo creo que usted lo conoce, al licenciado Gabriel Espinosa Muñoz, un corredor, él es a pie tierra, pero pues también deportista al 100%. Y pues, un saludo al licenciado Gabriel Espinosa hasta Irapuato. Y pues aquí están sus paisanos, las Panteras. ¡Estoy aquí, las Panteras de Irapuato! ¡Motivar a la gente que se anime a practicar este bonito deporte! ¡Claro que sí! ¿El deporte es vida, maestra? ¡Claro que sí! Sobre todo en estos tiempos. ¡Irapuato! ¡Vente! 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 Muchísimas gracias, maestra. ¡Adiós, muchachos! ¡Adiós, de León! ¡Adiós, de León! ¡Adiós, de León! ¡Vente! 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 ¡Vente Nacional! ¡Tiene un correo venezolano! ¡De Venezuela! ¡De Venezuela! ¡Bienvenido a Pénjamo! ¡Gracias! Oiga, usted que es de Venezuela, ¿no ha escuchado por allá la canción de Pénjamo? Dicen que Pedro Infante la cantaba mucho en Venezuela. Esa de ya vamos llegando a Pénjamo. ¡Sí! Y luego dice, ¿y qué me sirvan las otras por Pénjamo? ¡Eh! ¡Las caguamos! Y las caguamos, sueltan las caguamos. ¡Ah! ¡Alguien que se sepa una de Irapuato! A ver, una de Irapuato. Porque yo soy de Irapuato, yo quiero cantarle ahorita. Más o menos por ahí. A ver, los de León. Ellos son más Panthers, ellos son más de Salamanca. Irapuato, Irapuato. ¿Cuántos vienen de Salamanca? ¡Campeón! ¿Cómo te sientes, campeón? Saludos a todos, hijo. ¿Cómo te llamas? Rommel. ¿Van de? Rommel. ¡Rommel! Ahí está Rommel, un gran campeón del ciclismo, amigas, amigos. Saludos a los linces de Pueblo Nuevo. A los linces de Pueblo Nuevo. A los panteras, MTB. Saludos a las bridas que por aquí andan presente. ¿Vienen de Pueblo Nuevo? No, de Irapuato. De Irapuato. De Irapuato, ok. Bueno, ya aquí el jefe mandó saludar a los de Pueblo Nuevo. Un saludo por allá al doctor Leonardo Solorzano Villanueva. Del Meritito, Pueblo Nuevo. ¿De dónde, muchachos? Irapuato. Irapuato también. Mi lindo jiricuichu rifa, hombre, chihuahua. ¡Arriba, jiri! Arriba, arriba. ¿Cómo se llama ese grupo? Quemadores de alta. Los quemadores, quemadores de... Vaya que quemaron, miren, amigas, amigos. Así los dejó el camino de la luna, un buen tramo de la Sierra de Pénjamo. Oigan, ¿a poco él viene con ustedes? También. También. ¡Ah, jale! Ahí está. Hasta la mascota se trajeron. Me dice, viene, viene a regalar. A ver, mi jefe, ¿van a regresar? ¿Regresarían a Pénjamo a otra rodada? Sí, cómo no, si nos invitan, sí. Claro que sí, cordialmente invitados, muchachos. Muy bien, gracias. Ahorita les pasamos el teléfono de nuestra casa editora y nos coordinamos y claro que sí. Claro que sí. Gracias por la invitación. Sí, gracias. ¿De dónde? De León, Guanajuato. ¡Y arriba, León, Guanajuato! Donde la vida no vale nada, decía mi paisano José Alfredo Jiménez. ¿Cómo se sintieron en Pénjamo? Hermoso lugar, precioso. Yo de México. Gracias, gracias. No tiene, no tiene lugar. No tiene donde comparar este lugar. Muchísimas gracias. Su vida preciosa, muy dura, pero allá la recompensa, en el, ¿cómo le llaman? La forestal. Está preciosa. En la sierra, parte de la sierra de Pénjamo. Y fíjense ustedes que más adelante hay lugares también más bonitos, paradisiacos, inclusive unas cascadas bonitas. Para otro día que vengan, pues se arman con más tiempo. Primeramente, sí. Aquí son bienvenidos. Muchísimas gracias por venir a Pénjamo. Gracias, gracias. ¿Del DFGF? Sí, de México. Eso es todo. ¿Cómo andan por allá? Bien, bien. ¿Y usted cómo se siente? Bien, bien, no chingón. Con madre esto estuvo, la verdad. Pues cordialmente invitados a que regresen, muchachos. Cuídenseme mucho. ¿Quién me falta? Aquí está el nuestro. El integrante más pequeño. El integrante más pequeño, once años. ¿Cómo te llamas, campeón? Ángel. ¡Ese ángel, hombre! Once años. Once años. ¿Y cómo se portó allá en la sierra? Genial. ¿Sí, campeón? Pues enhorabuena. Cordialmente invitado sea a que regrese. Si querés, querés verle un saludo al señor presidente, Juan Bernal, que nos está viendo desde la comodidad de su casa. ¡Eso es todo! Fundador del equipo. Ahí viene el lugar. Muy bien, muy bien, muy bien, muchachos. ¿De dónde me decían que venían? Cuéramaro, Juan Guajardo. Mi querido y lindo Cuéramaro, la tierra del tigre de Santa Julia, sí señor, hombre. Sí, es. ¿Qué les pareció, muchachos? Excelente. Aunque déjenme decirles que mi lindo Cuéramaro también tiene unos paisajes y unos lugares estupendísimos para una rodada ciclista o de motocicletas, especialmente allá por el Fuerte de los Remedios, ¿verdad? Pues bienvenidos a Pénjamo y pues la invitación a que regresen. Muchísimas gracias. Gracias. A ver, vamos a ver. ¿Quieres un buen? Tranquilo una chévere. ¡Gracias!